Ucrania y Rusia inician una nueva ronda de negociaciones, tres días en los que las delegaciones de ambos países se verán las caras en Turquía. Y va a ser así, tal cual, porque esta vez las reuniones serán presenciales. Alcanzamos el día 33 en la guerra de Ucrania. Los rusos no han logrado apoderarse de todo el país y según el espionaje militar ucraniano, ahora pretenden partir Ucrania, como en el caso de Corea. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, 28 de marzo, soy Verónica López y en tres minutos te pongo al día de la actualidad internacional. GMT, un podcast de la agencia F. Rusia ha dado por concluida la primera fase de su intervención en Ucrania y ahora se concentra en el este del país, en lo que denomina la liberación del Donbass. Las fuerzas armadas ucranianas repelieron este domingo siete ataques tanto en Donés como en Lugansk. Las negociaciones se retoman en Estambul mientras Zelensky reitera su petición de armas a Occidente, a quien recrimina su falta de reacción a los ataques de este sábado en Leópolis. Coincidieron con la visita del presidente de Estados Unidos a la vecina Polonia y desde allí Joe Biden lanzó estas palabras sobre su homólogo ruso. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder, afirmaba Biden. Palabras matizadas posteriormente por la Casa Blanca y también por el secretario de Estado, Antony Blinken. Como nos han escuchado decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar, decía Blinken. En Europa, el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, ha descartado que Putin pueda ordenar un corte de los suministros de petróleo y gas. Rusia no creo que vaya a hacer eso. Rusia no ha dicho que lo vaya a hacer. Saca una considerable cantidad de recursos financieros que necesita porque las sanciones han bloqueado los activos que tiene el Banco Central ruso. Por su parte, el Reino Unido está dispuesto a levantar las sanciones contra la economía rusa si Putin accede a retirar sus tropas y se compromete a no lanzar nuevas agresiones. Y en Francia comienza la campaña para las presidenciales. Emmanuel Macron y la candidata ultraderechista Marine Le Pen son los mejor posicionados para pasar a la segunda ronda. Termino con los Oscar y con buen sabor de boca porque Alberto Mielgo ha conseguido la estatuilla por el limpia parabrisas. Es la primera vez que un cortometraje español consigue un Oscar. Enhorabuena. Mejor película para Coda y mejor dirección para Jane Campion por el poder del perro. Pero el protagonista de la noche ha sido Will Smith, ganador del Oscar a Mejor Actor por el Método Williams. Ha pegado una bofetada al cómico Chris Rock que presentaba la gala cuando este ha hecho una broma sobre su mujer que lucía cabeza rapada. Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca, decía el actor indignado por el chiste bastante inoportuno ya que ella misma ha reconocido públicamente que sufre alopecia. No ha habido suerte para Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias. Ya me voy, que tengas un buen día y no te olvides de suscribirte al podcast. GMT, un podcast de la Agencia F.